Los mejores escáneres de diagnóstico para automóviles en 2024. Encuentra el ideal para ti. Hola a todos. Estás buscando el escáner de diagnóstico perfecto para tu automóvil, pero no sabes por dónde empezar. Estás en el lugar correcto. Hoy vamos a explorar los mejores modelos de escáneres de diagnóstico para automóviles en 2024. Los escáneres de diagnóstico para automóviles son herramientas esenciales para los mecánicos y entusiastas del automovilismo, permitiendo leer, interpretar y borrar códigos de error que los vehículos generan cuando hay problemas con el motor, la transmisión, el sistema de emisiones y otros sistemas críticos. Con la tecnología avanzando rápidamente, hay una variedad de modelos en el mercado que se adaptan a diferentes necesidades y presupuestos. A continuación, te presento algunos de los mejores modelos de escáneres. Uno Gautel Maxi Com MK808 Características Pantalla táctil de 7 pulgadas Diagnósticos completos del sistema Funciones especiales como reinicio de aceite, EPB, SAS, BMS, DPF y programación de llaves. Ventallas Es muy versátil, cubre una amplia gama de marcas y modelos de vehículos y es relativamente fácil de usar tanto para profesionales como para aficionados. Dos Flowns CRP129 Características Soporta diagnósticos completos del OVDI junto con funciones adicionales como EPB, SAS, TPMS y reset de aceite. Tiene una pantalla táctil y conectividad Wi-Fi para actualizaciones. Ventajas Ofrece un buen equilibrio entre precio y funcionalidad, con capacidades de diagnóstico mejoradas para sistemas específicos fuera del OVDI estándar. Tres, Foxwell NT301 Características Especializado en diagnóstico OVDI-2 Lectura y borrado de códigos, datos en vivo, prueba de preparación y lectura de VIN. Ventallas Es una opción económica y fácil de usar para aquellos que necesitan funcionalidades básicas de diagnóstico OVDI, ideal para usuarios domésticos. Cuatro, Vox OVD 1300 Características Compatible con vehículos OVD y CAN Ofrece funcionalidades exclusivas de la marca Vox y capacidad para expansiones de software específicas del fabricante. Ventajas La marca Vox es sinónimo de calidad y durabilidad. Este modelo es ideal para profesionales que buscan una herramienta de diagnóstico fiable y expandible. Cinco, Innova Car Scan Pro 5610 Características Diagnósticos de sistemas completos con funciones especiales como reinicio de aceite, calibración del ángulo de dirección y programación de batería. Ofrece asesoramiento de reparación verificado. Ventajas Combina capacidades avanzadas de diagnóstico con recursos adicionales útiles para guiar en las reparaciones. Bueno para usuarios avanzados y profesionales. Seis, BlueDriver Bluetooth Pro BD2 Scan Tool Características Se conecta a dispositivos iOS y Android a través de Bluetooth. Ofrece diagnósticos avanzados, incluidos los códigos de problemas específicos de los fabricantes, además de sugerencias de reparación. Ventajas Su conectividad inalámbrica y la integración con smartphones lo hacen extremadamente conveniente para diagnósticos rápidos y monitoreo del vehículo en tiempo real. Facilidad de uso Busca dispositivos con interfaces fáciles de navegar, especialmente si eres un principiante. Independientemente de tus necesidades, hay un escáner de diagnóstico perfecto para ti. No olvides investigar y elegir el que mejor se adapte a tu vehículo y presupuesto. Si te ha gustado el video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para más contenidos como este. Gracias por ver. Hasta la próxima. Saludos.